Hola mis amados ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este, tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo el mensaje de los ángeles. Y los ángeles hoy nos dicen que te deshagas de la culpa, que te despidas de eso que no te hace bien, que no te deja avanzar, porque te crees culpable de cosas que no te pertenecen. Invoca a tus ángeles. Hoy ellos nos invitan a que los invoques, porque ellos son ese ser, esa herramienta que Dios tiene para nosotros para asistirnos en esta tierra. Así que, antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides de compartir este mensaje, porque tú puedes ser portador de un rayo de luz, ayudando a otros a conectar con su ser. Déjame tus comentarios, que son muy importantes para mí, y un dedito para arriba, si quieres seguir recibiendo mensaje de los ángeles para ti. Y sin más, vamos con el mensaje de los ángeles para ti hoy. Los ángeles nos dicen, si descubres quejándote por condiciones materiales, todo, como el dinero, como el trabajo, tu casa o tus posiciones, por favor recuerda hoy otra forma de conseguir todo esto. La misma energía que se despixia en la ansiedad puede usarse en oraciones y afirmaciones, herramientas que brindan soluciones y ayuda real. Al momento que te des cuenta de que estás preocupado, sientes temor o te sientes, aprieta el estómago o la quijada a lo largo del camino. Te ayudaremos a calmarte y aclarar tu mente para que puedas recibir la guía intuitiva que aliviará tus situaciones. Es hora que busques de nosotros, estamos aquí para ayudarte y apoyarte en tu camino. Despídete de la culpa. La culpa ocurre cuando te juzgas por una situación conflictiva. Es una carga muy pesada de llevar, además de ser malsana e inútil. La culpa es muy distinta al sentido de la responsabilidad. La culpa implica ira, vergüenza, reproche y juicios, mientras que la responsabilidad se relaciona con el amor, compartir y la acción positiva. Hoy nosotros, los ángeles, te quitamos las cargas de reproche de tus hombros. Respira profundamente mientras te liberamos de los efectos de la culpa y visualízate en la luz celestial de perdón total. Todos tus errores han sido como niños que se chocan torpemente entre sí. En verdad, todos ustedes son inocentes y están libres de culpa. Y al vivir en libertad y alegría, atraes muchas más bendiciones a tu vida, incluyendo a la vida de otros y en todo tu entorno. Es hora que te liberes de esa culpa y seas responsable de todo lo que te ocurre. Gracias, tus ángeles. Mis amados, qué hermoso. Los ángeles, una vez más, nos dicen que están ahí para ayudarnos y que no te enfoques en la culpa y en lo que pudo ser y no fue. Que es hora que tomes responsabilidad del 100% de tu vida. La culpa busca castigar y estás en la situación en la que te encuentras porque te encuentras culpable. Haces reproches, te haces reproches a ti mismo y a los demás y haces juicios y te juzgas y juzgas a otro. Cuando te liberas de la culpa y tomas el 100% responsabilidad de tu vida, estás abriéndote a la gratitud y al amor. A ese amor infinito que nuestro creador, Dios, el universo, la divinidad, como tú quieras llamarle, tiene para nosotros. Es hora de que tomes responsabilidad 100% de ti y dejes de estar señalando y culpando a otros por tus situaciones. Así que espero que este mensaje te ayude a retomar de tu vida, a ser 100% responsable de ella y vivir en amor y gratitud. Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy. El decreto dice así. Me despido de la culpa y me libero de las cargas de la culpa y la vergüenza. Me veo tal como Dios me ve, inocente por completo. Puedes ser responsable mientras el amor y la paz me elevan al lugar en donde pueda ofrecer servicios sagrados hacia mí, hacia mis seres amados y hacia el mundo. Gracias, gracias, porque hecho está. Gracias, mis amados, una vez más por estar aquí conmigo. No te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho. Comparte este mensaje con otros que tú puedes ser portador de un rayo de luz. Déjame tus comentarios, dame un dedito para arriba y te veo hasta mañana.